¡Aaaaaaah! Buenas tardes. Desde hace más de una hora, sobre las 8 en Irak, vuelve a bombardearse Bagdad. En esta ocasión, lo que estamos viendo, ha sido un ataque masivo, una cadena de explosiones que han comenzado en la periferia de la ciudad. El Pentágono ya ha dicho que se trata de una gran ofensiva. Mientras tanto, las tropas aliadas están a 375 kilómetros de la capital iraquí, donde habrían encontrado resistencia. Además, algunas fuentes aseguran que ya ha caído Basol, a la segunda ciudad iraquí. Y entre tanto, todo el mundo se pregunta dónde está Saddam Hussein. Según la televisión estadounidense ABC, hay testigos que aseguran haber visto al presidente iraquí herido, en camilla y con mascarilla de oxígeno, aunque desde la Casa Blanca se dice que son solo rumores. Programa de Canal Plus. Di. Lánzate. Lo más plus. Lo más plus. Vamos a comprobar. Bien, bien. No, estáis atentos a lo que digo en el programa. ¿Has pulsado? No, no he pulsado. ¿Alguien lo sabe? Está todo el mundo pez. ¿En casa lo sabéis? Comprobemos. ¡Oh, lo que inter... Con esas ganas que tengo en la vida de prosperar. Espera mi papá no pasará ni tu final. Mi vida para mí, niña, toda linda. Vamos a calentar, suelta el bocata ya. En Channel número 4, cada tarde una fiesta. Channel número 4, de lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde, en Juan. Más. Desarrollo sostenible. Lo que estamos haciendo juntos significa un mundo. Ministerio de Medio Ambiente. Un amigo. Un perro. Conversación. Comida. Ausencia. Facturas. Arte. Enanos de jardín. Experiencia. Arrugas. Universo. La vecina. Futuro. Uno a cero. Díazel. Coupé. Nuevo serie 3 Coupé. Díazel. ¿Te cuesta conducir? Yo soy diseñadora y madre, y a veces me pregunto, ¿qué será mi hija cuando crezca? Yo crecí pintando y vistiendo muñecas, con toda la paciencia de mi madre, que tenía la ayuda de Ariel, claro. Cuando me mudé, mamá también estuvo allí. Y Ariel también. Pero el líquido es lo que necesitaba para toda mi ropa, que era de lo más variada, igual que ahora. Y la niña será lo que quiera ser. ¿Qué Ariel inventarán para ella? Nuevo Ariel líquido. Ariel, 25 años compartiendo mucho más que blancura. Siempre he querido tener un pelo más sano, pero ¿cómo sé quién me ayuda a conseguirlo? Un nuevo escáner de cabello demuestra que un pelo dañado puede llegar a estar hasta un 70% más suave y brillante con Pantene Pro-V. La fórmula con provitamina de Pantene Pro-V actúa desde la raíz a las puntas, dejando tu pelo tan sano que notas la diferencia. ¿No te lo crees? Haz la prueba. Es la prueba Pro-V. Pantene Pro-V pasión por un pelo sano. Yo estoy absolutamente en contra. Bueno, eso es lo que todos esperan que diga, que estoy en contra, pero yo estoy a favor. A favor de estar en contra o a favor, que no es lo mismo que estar en contra o a favor a secas. Frena SELF efervescente frena el dolor de cabeza, los estornudos y el lagrimeo del resfriado. Frena SELF efervescente. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Convierta su mesa en un lugar mágico con la vaquilla real de Sajonia. Todo un capricho en fina porcelana, decorada con bordes en azul cobalto y oro de primera ley y delicados motivos florales. Una fascinante creación con 12 servicios completos de platos. Cinco fuentes de distintos tamaños. Sopera, ensaladera, salsera y un completo juego de café de 27 piezas. Llame ahora al 900-207-902 e infórmese de cómo conseguir su vajilla real de Sajonia por mucho menos de lo que imagina y en cómodos plazos sin intereses. Además, junto con su vajilla recibirá esta soberbia cristalería de 48 copas con filo de oro y esta fabulosa cubertería de 75 piezas en acero y oro. Es una oportunidad irrepetible de vestir su mesa como siempre soñó. Llame ahora al 900-207-902 e infórmese sin ningún compromiso con todas las garantías de Galería del Coleccionista. En un lugar de la mancha, amigo Sancho, en mi mocedad se me iban los ojos tras la farándula. Llame al cielo y no me oyó. Porque has de saber que la música compone los ánimos descompuestos. Y con toda verdad, el arte vence a la fuerza. Porque nunca la lanza embotó a la pluma. Acércate a la cultura. La mitad de tu entrada está pagada. Red de Teatros de Castilla-La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Has leído el periódico? ¿Por qué lo dices? ¿Había algo interesante? Voy yo. FBI, hay un orden de registro. Sé perfectamente que lo tienen. Si no, pararé hasta encontrar. Buenas noches. ¿Quiere cenar con nosotros? George y Jack por allí, nosotros dos conmíos. ¿De verdad no quiere probarlo? Es una verdadera obra maestra. Vámonos. Solo calienta lo que tiene que calentar. Placas de inducción sielen sin calor que no quema. El agua contiene cal. La cal causa serios problemas a su lavadora. Imagine lo que puede hacerle a su ropa. La cal se acumula en su ropa dejándola áspera. Nuevo Calgón Aqua Pro. La única pastilla con la bola Aqua Pro que neutraliza la cal y limita el tamaño de sus cristales, preservando así la flexibilidad de su ropa. La flexibilidad de su ropa es una batalla con calma. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindar. Rexona Formel. Eficaz hasta el final. Dicen que cuando uno está enamorado, un barranco se convierte en un prado de flores. Sekani, Yamila, ambos habéis sido pacientes y sinceros. Entonces, ¿aceptas casarnos? Con la bendición de vuestros padres. Jurad conmigo. Mi mente, mi corazón, son tuyos. Ahora escoged el día. Pero dadme tiempo para que me prepare para la ocasión.